Para los distintos trabajos de laboratorio a nivel profesional es necesario proteger la muestra de la contaminación, ya sea del ambiente que lo rodea o del usuario. Al trabajar con productos o microorganismos peligrosos es necesario proteger al operador y al medio ambiente. Con todo esto, las cabinas de flujo laminar brindan un área delimitada por superficies fáciles de limpiar y desinfectar con un flujo de aire filtrado a través de prefiltros que retienen las partículas más grandes presentes en el aire. Esta funciona cuando todo el aire que entra a la zona de trabajo es filtrada a través de los filtros produciendo un flujo unidireccional que elimina las partículas presentes. Este flujo unidireccional se llama flujo laminar, que es el aire constante con una dirección y velocidad uniforme, el cual, mediante el proceso, se evitan las turbulencias y se reduce el riesgo de contaminación cruzada. Hasta la próxima. 14 CC por Antarctica Films Argentina